Hola a todos, bienvenidos a Orientador Móvil Si es la primera vez que estás en nuestro canal ¿Qué esperas para suscribirte? Aquí en el botón rojo Y de paso activas la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subamos un video En nuestro video pasado Recibimos un comentario que la verdad me hizo el día Diciéndome que yo tenía un peinado muy bacano Que contaba ya con notch incluido Si señores, es un notch tipo gota Un Infinity V Pues aquí estamos, la verdad me hiciste el día hermano Muchas gracias Y en este video vamos a tratar algo Totalmente, diríamos que diferente A lo que hemos venido haciendo Si ya editas videos y se te dificulta Hacer algún tipo de animación Pues no te puedes desconectar Porque hoy te vamos a enseñar un programa Que es como nos gusta Totalmente gratuito Donde puedes hacer ciertas animaciones Que van a ser muy útiles al momento de editar tu video Así que no te desconectes Porque esto se pone bueno Arranquemos Bien, pues ya estamos en frente del PC Se nota bastante el noche, ¿cierto? Es un programa totalmente gratuito Como lo mencionábamos También hay una versión de pago En la descripción del video Les dejo el link de la versión gratuita Pues para que ustedes la descarguen directamente Para que este programa O plugin Es un plugin más que todo Que programa funcione Debemos tener otro programa Que se llama After Effects Ya ese programa si lo deben conseguir ustedes Es muy sencillo de manejar No tiene ciencia Desde que su computador tenga la capacidad Pueden manejarlo sin ningún problema Así que Sin más carreta Vamos de una vez con el programa Pues para que ustedes también se familiaricen Y lo conozcan Es muy chévere Es muy práctico Y va a ser muy útil para sus videos Así que Vamos a nuestra A nuestro computador Bien, pues ya estando en nuestro PC Simplemente vamos a abrir Uno de los navegadores El de preferencia O vamos a colocar en el buscador M o Mr. Horse Mr. Horse Señor caballo en español Es un plugin Y un preset Para After Effects Como lo pueden ver acá Es el primero que sale Y pues está en la página de ellos Esto no es pago por ellos Esto no es ninguna publicidad Ningún sponsor Simplemente queremos compartir con ustedes Pues conocimientos Que pueden ser muy útiles Para su producción Y que es totalmente gratis Como pueden ver Mire por ejemplo acá Hay una animación nueva Hay paquetes Como les digo Que tienen precio Ya si ustedes quieren Pueden descargarlos Y comprarlos Y vamos a esta opción Donde dice Conoce más O conozca más Y descargue Ya que lo podemos descargar De manera gratuita Sin embargo Les dejo el link Podemos descargarlo Tanto para Mac Como para Windows En este caso Pues vamos Estamos manejando Windows Nos solicita acá un email No es necesario colocar Simplemente como pueden ver Comienza a descargar Si ustedes quieren Información sobre esta página Pues coloca tu email Te inscribes Y listo Bueno Ya descargó Vamos a cerrar por acá Vamos a ir a la zona de descargas Animation Composer Ya lo habíamos descargado Por aquí Vamos Como baja un archivo RAR Punto RAR Comprimido Entonces pues lo descomprimimos Y de ahí aparecen Estos dos archivos Ese es el instalador Aquí pues hay ciertos ejemplos En este caso Pues vamos a instalar Este Animation Composer Lo hacemos como administrador Vamos a darle en X Acepto Aquí aparece que Para todas las versiones De After Effects Que ustedes tengan Y le dan instalar Simple y sencillo Yo ya lo tengo instalado No tengo necesidad De volver a instalar Entonces lo va a cerrar Cerramos acá Y vamos a abrir Lo que es After Effects Como les digo Ustedes pueden buscar Por internet Y hay muchas páginas Que le permiten Descargar este programa Si no tienen conocimiento De este programa No se preocupen Es muy simple manejar Para lo que vamos a hacer En este caso pues Como pueden ver Esta es la vista Inicial de este programa Vamos a darle Nuevo proyecto Yo lo tengo en inglés Porque pues me aparecen Más cosas Pueden bajar ustedes En español Siempre que vayamos A realizar un proyecto nuevo En After Effects Debemos ir a Composición O Composition Y vamos a darle Nueva Composición O Control N Si lo quieren De manera abrevia Y colocarlo En el teclado Acá hay unos parámetros Depende del video Que ustedes quieran Y la resolución En la que esté En este caso Está en Full HD Podemos colocarlo También a 1080x720 O a 1920x720 Para que sea Un formato más pequeño Aquí la tasa de Friends O sea En este caso Está a 30 fotogramas Por segundo Pueden colocarla También a 60 Bueno Ya depende De la necesidad De ustedes Y acá Donde dice duración En este caso El proyecto dura 30 segundos Si quieren Nosotros podemos Alargarlo más O acortarlo más En este caso Voy a cortarlo Y voy a ponerlo De 10 segundos Nada más Para manera de ejemplo Ya pues Ustedes determinan Depende del proyecto Que ustedes estén manejando Y pues Este es un background Que él crea Ya ustedes quieren Si lo quieren más clarito Más oscuro Pues simplemente Lo pueden tomar En este caso Vamos a tomar Esta escala de grises Vamos a hacer ok Y ok Como pueden ver Aquí se nos habilita Este formato El background Que acabamos de tomar Y una línea de tiempo Listo Hasta ahí Yo creo que bien Por ejemplo Para el video Que estamos editando En este caso Que es este Que estamos grabando Por ejemplo Si yo quisiera Poner una animación Aquí De un dibujo O algún texto Simplemente Me dirijo A After Effects Nuevamente Por ejemplo Si queremos hacer Algún tipo de texto Vamos a donde dice Layer O en este caso Capa Vamos a darle New Y en este caso Vamos a colocar Un texto Listo Le damos doble clic acá Aquí nos aparece Un cursor Y vamos a colocar Bueno en este caso Esto lo podemos Correr Si se les dificulta Buscar esta flechita Podemos tocar esta Y ya podemos Trabajarlo de un lado Para otro Por ejemplo acá Orientador móvil Vamos a crear Para ir más rápido Para no ir hasta acá Al menú Podemos darle clic Derecho en la línea Tiempo Vamos a darle New Y aquí damos Texto Hay varias opciones Ya cuando ustedes Se familiaricen Con el programa Pues pueden hacer Muchas cosas ahí Vamos a pararnos En donde nos dice Orientador móvil Vamos a ir A la pestaña Que dice Windows Que es donde Vamos a encontrar El programa Que acabamos de instalar Y vamos a darle Animation Composer Que es el Mr. Horse Que acabamos de descargar Aquí está Como pueden ver Tenemos varias opciones Transición Preset Efectos Precomposiciones Y sonidos Predeterminados Para poderle darle Un poco de animación A lo que queremos hacer En este caso Pues estamos tomando Lo que es Orientador móvil Vamos a manejar texto De toda forma Si yo tomo Por ejemplo Acá Una transición O un preset De transición Vamos a texto Tenemos tres carpetas De las cuales Ahí se dividen En más carpetas Por ejemplo Esta Posición y escala Me paro acá Si ven ustedes La animación Él me va dando Como una previsualización De como se va a ver Si yo coloco ese efecto Para poderlo tomar No podemos salirnos De ese mismo recuadro Porque automáticamente El programa Nos va a indicar Que no Debes colocarlo Ahí Él te está señalando Con unas flechas Debo arrastrar Este efecto Que yo quiero Ponerle a mi letra O a mi texto Lo pongo acá Ese es el texto De entrada Si yo quiero Una animación Diferente Para la salida Del texto Podemos pararnos Acá Ahí está O este Bueno Este por ejemplo Y nos vamos A parar aquí Esa es la entrada Y La salida Ahí la tenemos Si yo me voy Para aquí Vamos a chicar Eso un poco Si yo me voy Para acá Como pueden darse cuenta Automáticamente En el programa Me aparecieron Las animaciones Entonces lo único Que yo hago Es darle un Pre-render Y como pueden darse cuenta Aparece Nuestra letra O Nuestro texto Y En 10 segundos Va a desaparecer Listo De esa manera Ya es A decisión Y pues Obviamente Al gusto de ustedes Pueden ponerlos Como ustedes quieran Ahora vamos a animar El otro Siempre debemos pararnos Encima De la animación Que ustedes Quieren aplicar Ahora si queremos Colocarle algo De sonido Por ejemplo Mire tenemos Hartos Swoosh Eso Entonces Lo paramos acá Listo El tema del sonido Pues ya ustedes Van cuadrando Por ejemplo Aquí Aquí debe sonar Algo así Ya ustedes La animación Y el sonido Ahí está Como pueden darse cuenta Lo podemos hacer También con imágenes Es muy fácil Y muy práctico Ya simplemente Como se dice Por ahí Ustedes deben Cacharrear Mirar uno por uno Y pues Adaptarlo a las necesidades Que ustedes tengan Con la animación Que ustedes quieran hacer Ahora vamos a hacerlo Bueno ya le hicimos Contexto Ahora vamos a hacerlo Con una imagen Listo Entonces Oriental Me voy por aquí Ustedes simplemente Lo que hacen Es arrastrarlo Para poder Que aparezca Aquí Simplemente Con el mouse Con la bolita del mouse Ustedes pueden hacer esto Y se va achicando Y se va alejando Nuestra imagen Si queremos Achicarlo Por aquí Así Queremos que aparezca Acá Listo Si no han abierto Esto recuerden Va a la pestaña De Windows Y le van donde dice Animation Composer O composición de animación Bueno no sé Como se diga en español Pero esa es la opción Correcta Me paro En la imagen Que acabamos de colocar Si queremos darle Alguna animación A esa imagen Vamos a la opción De 2D Layer O una capa de 2D De transformación Podemos tomar cualquiera Por ejemplo Me paro ahí Y el automáticamente Nos visualiza Como va a aparecer Esa imagen Por aquí este otro Es el movimiento O sea como más chévere Y para la salida Vamos a tomar Uno de escala Por acá Este Salida Listo Y listo Por ejemplo Yo quiero que esa animación Me aparezca en el video Simplemente Vamos a probar Y renderizar acá Recuerden el tiempo Mire por ejemplo Aquí 10 segundos Yo creo que es perfecto Para mostrar simplemente eso Ahí se fue Listo Perfecto Ya Tomamos esta animación Voy a cerrar por aquí Bueno cerrar no Vamos a jugar con otra cosa Vamos a borrar las animaciones Que acabamos de tomar De este Y voy a enseñarles Algo rapidito Efectos Estos efectos Son muy diferentes A las transiciones Porque si yo tomo un efecto Mi imagen Va a quedar en movimiento Como me aparece En la previsualización Por ejemplo Coloquemos O por ejemplo Se me va a brincar Todo el tiempo Listo Entonces si yo lo dejo ahí Vean como me va a aparecer El muñequito Pues ya de acuerdo A la animación Que ustedes quieran Los efectos Hacen esto Son como El movimiento sin fin La transición No Simplemente es como La llegada Y la salida Entonces pues Ya ustedes lo colocan De acuerdo a su necesidad Vamos a Probar otro rapidito Por ejemplo Este que es suave Bueno y me generó un error Pero aquí se aparece Moviendo como ustedes Pueden ver Ahí está corriendo La línea de tiempo Y aquí está Listo Si ustedes lo quieren dejar así No hay ningún problema Listo Como pueden darse cuenta Es muy sencillo Aquí en la línea de tiempo Tengo ya el audio Tengo la animación De mi texto Y tengo la animación De mi imagen Y ahora lo que quiero es Poner todo esto En el video Que estamos Componiendo aquí Aquí por ejemplo Que es el video Que va a salir Entonces hay varias opciones Voy a cerrar esto O ustedes lo pueden colocar acá O simplemente Lo pueden cerrar Como ustedes Como ustedes Les quede más fácil Bueno yo lo caso Lo cierro Porque necesito espacio acá Ahora yo quiero que me aparezca esto En el video Pero no quiero que se vea el fondo Simplemente la imagen Y la letra Pues simple Acá hay un recuadro Como ustedes pueden ver Parece un tablero de ajedrez Simplemente lo coloco Esto que quiere decir Que me quite el fondo Con eso solamente Me va a aparecer el muñequito Y el texto En el video Cuando lo exporte En este caso Voy a exportarlo Voy a ir a archivo Si ustedes lo quieren guardar O no Simplemente vamos a darle acá Exportar La segunda opción Add Render Queue Aquí está Hay varias opciones De las cuales pues yo debo tomar una En la salida El módulo de salida Que es este Simplemente voy a tocar Dos opciones acá Que es este Nos va a salir un recuadro Que es este El formato Generalmente Yo siempre lo coloco En QuickTime Que son archivos.move Y como yo quiero que el fondo Se vea transparente Entonces yo voy a tomar Esta opción RGB más Alpha Eso quiere decir Tomar los colores de la animación Más el fondo transparente Siempre debo tomar Estas opciones Recuerden QuickTime En el formato Y en el canal RGB más Alpha Cuando yo quiero que mi fondo No aparezca O sea que Se vea transparente De resto No tocamos nada más Vamos a darle Ok Y en Output Pues aquí Ya ustedes Lo guardan En la carpeta Que ustedes quieren O donde están ustedes Editando Y le damos Salvar Sencillo Y vamos a darle En este botón Render Ahí vamos a esperar A que pues Se renderice Eso se demora un poco Depende de la capacidad De su computador También Si tienen tarjeta gráfica O si tienen un buen Procesador Pues esto va a ser Un poco más rápido Bueno Como podemos observar Siempre After Effects Genera un sonido Cuando finaliza De renderizar Vamos a minimizar Eso Vamos a irnos aquí Por ejemplo Acá Vamos a importar El archivo Que acabamos De crear Simplemente lo que hago Es arrastrarlo A la línea de tiempo Vamos A ubicarlo Yo creería Que aquí Por aquí Para que ustedes vean Como va a aparecer Póngale cuidado Póngale cuidado Listo Aquí está Me hiciste el día Hermano Muchas gracias Y en este video Vamos a tratar algo Totalmente Diríamos que diferente A lo que hemos venido haciendo Si ya editas videos Y se te dificulta Hacer algún tipo de animación Pues no te puedes desconectar Porque hoy te vamos a enseñar Un programa Que es como nos gusta Ahí está Como pueden darse cuenta Bien chévere Fácil Sencillo Con las animaciones Que ustedes quieran colocarle En texto Imagen Pueden hacerlo transparente O puede colocarle Alguna imagen de fondo Y animar el texto La imagen Bueno como ustedes quieran Es muy sencillo Muy práctico Totalmente gratuito Simplemente pues Como les digo Deben tener Este programa After Effects Para poder hacer eso Lo exportan Lo importan A su editor de video A cualquier editor Que maneje el formato .move Y listo No es más sencillo Muy fácil Y sencillo La verdad Esta Manejar esta aplicación Y con eso pues Tenemos unas animaciones Muy fácil No debemos ser expertos Para poder hacer esto Y ya Sencillo Nada chicos Recuerden En la descripción Les dejo el link Para que ustedes puedan Y aprovechen Esta herramienta Que es Totalmente Gratis Y así mismo Y así mismo Le pueden dar Ustedes Un poco más De vida A sus videos Y que pues La gente Se le suscriba O lo siga Dependiendo De la red social O plataforma Que ustedes Estén manejando Simple y sencillo Con Mr. Horse Aquí en este tutorial Del paso a paso En orientador móvil Bueno chicos Pues la verdad Si me salió un poco Largo tutorial Me disculpan Pero bueno Aquí está el paso a paso Muy bien explicado Para esas personas Que apenas están entrando En este mundo O para los que no conocían Esta aplicación O este programa Bueno pues aquí lo tienen ¿No? Recuerda apoyarnos Con un like bien grande Cualquier duda Que ustedes tengan No duden en escribirnos Ahí en la caja de comentarios Cualquier inquietud Que ustedes tengan Pues ahí la pueden dejar Vamos a tratar De responderlas todas Si ustedes quieren Que hagamos otro video Relacionado con esto Muy bien Lo podemos hacer Déjanos la sugerencia Ahí en los comentarios Recuerda Un like bien grande Para el apoyo Pues que nosotros merecemos ¿No? Por favor Y pues nada chicos Nos estaremos viendo En un próximo tutorial Recuerda Miércoles de aplicaciones Vamos a tener Una aplicación Muy chévere Muy bacana Y pues que va a ser Muy útil Al momento de sincronizar Mejor dicho Les dejo la inquietud Ahí para que ustedes No se pierdan Recuerda suscribirse Activa la campanita De notificaciones Mi nombre es Julián Y nos veremos En un próximo video Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!